¡Suscríbete al canal! ...de manera diaria y continua de todas las cosas importantes que pasan a nivel local y nacional. Bueno, vamos con una de las cosas más importantes de nuestro portal Telenor y a nivel internacional, y fue una noticia que en Puerto Rico encontraron a 20 personas que intentaron entrar a través de Yola, o sea, que todavía sigue este flujo de dominicanos que siguen intentando entrar a Puerto Rico de manera ilegal. Y bueno, según el reporte, dice que habían 16 hombres y 4 mujeres de nacionalidad dominicana fueron detenidas por las autoridades federales y locales en la mañana de este jueves a llegar a la marea igual por Atillo, municipio en la costa norte de Puerto Rico, informa la policía. La patrulla fronteriza de Estados Unidos, la unidad marítima de negociaciones de la policía de Puerto Rico y la policía municipal de Atillo fueron la agencia que llevaron a cabo la detención y detalló la agencia federal en comunicación con las autoridades dominicanas. Así que siguen entrando dominicanos de manera ilegal a Puerto Rico. Muchos han pensado que no, pero sí, sigue este tráfico de personas a través de lo que se llama la Yola. Bueno, vamos con otra información y es sumamente penoso y es que 6 hombres revientan a golpe al comunicador Sandy Sandy. Dice aquí que el locutor Sandy Sandy, mejor conocido como el Rompe Cama, fue víctima de una agresión brutal anoche en establecimiento comercial ubicado en la avenida Sábana Larga. El hecho se produjo cuando el comunicador asistió a un picapollo y reclamó a un sujeto no identificado por haberle pasado adelante en la fila, lo que generó una discusión. Posteriormente trajo con sí una agresión física. Esto fue publicado por el portal en segundos.net de nuestro amigo José Peguero y lo publicamos en nuestra página. Lamentablemente lo que le pasó a Sandy Sandy, sabemos que es una persona sumamente controversial y fuerte que siempre ha tenido confrontaciones con otro tipo de personas. Eso ya llama su picacia si el balazo que fue a los foques radio fue a él o no. Ahí viene la cuestionante. Pero bueno, es lamentable y le deseamos que se mejore y que todo salga bien. Así que todas las informaciones y noticias de nuestro portal Telenor pueden seguirnos a través de Facebook, Telenor con 2 y nuestro canal de YouTube. Sigamos con el toque del mediodía que hoy tenemos plato fuerte con la entrevista del señor Marino Zapete. Gracias. Gracias.